¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Fuera, flaco! ¡Renquilo! ¡Ordénate! ¡Muera! ¡Sale, sale, sale! ¡Por fuera, Tom! ¡Cuál es de casa! ¡En serio! ¡Fuéganlo rápido! ¡Agua! ¡Es el tablero de la pesta! ¡Papá allá! ¡Me lo juro! ¡Un buen! ¡Papá allá! ¡Papá allá! ¡Papá allá! ¡Papá allá! ¡Es la vela esa tableras! ¡Papá allá! ¡Papá allá! ¡Papá allá! ¡Papá allá! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Vamos! Piso, muévela, muévela. 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 El siguiente. Conta 10 al tiro. Conta 10. Conta 10. Son de enorme. Cuadra. Flota. Flota. ¡Víctor! 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 ¿Pueden después de yo, Hernán? ¡No viste! ¡No viste! ¡El Lion! ¡Vamos! Aquí voló todo el paso. ¡No, no! ¡Entrenamos los pasos! ¡Damos, cigarros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Try the Lions 2-2, pasa ahí el pack ¡Cuantillo, bien! ¡Cuantillo, bien! ¡Te corrompo! ¿Por qué te buscan mi equipo de partida? ¡No, a qué molestes miran acá! ¡Dale nomás! ¡Que a punto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que huevo! ¡Que huevo! ¡Vamos! ¡Que huevo! ¡Que huevo! ¡Que huevo! ¡Venga 민ja! ¡Lala! ¡Hala! ¡Abajo, subí! ¡Troctor! ¡ laz zawsze! ¡Troctor! ¡Troctor! ¡Mir���ire! ¡West! ¡Mir symbol! ¡Andrea Ahora viene, ahora viene, ahora viene.